Leche de mono. Leche de mono, vamos allá con ellos. Con nada, la leche de mono. Los más modernos. Hola, Iván, me llamo Suchart. Con té al finano, como el turrón, ¿eh? Soy, en tailandés, esto significa hombre nacido en buena vida. Aunque soy un macaco de cola de cerdo, no soy un hombre. Y trabajo en la industria elástica, o la industria láctea. ¿Tú has oído hablar de la leche de macaco? No. No, normal. Porque con las vacas y con las cabras no hay quien compita. Si no, ya te digo yo que nos ordeñarían. A nosotros nos exprimen de otra manera. Para sacarnos la leche. A palo y a latigazo, vamos. Con una cadena al cuello, así nos adiestran para que tumbemos los cocos de las palmeras. La leche de coco se ha hecho muy famosa y se está distribuyendo en medio mundo como alternativa ecológica a la crisis de las vacas y los ultrapedos de metano. Una mariposa bate sus alas en los países desarrollados y 3.000 monos acabamos clavizados en una granja en Tailandia para reírle la gracia al mercado y a unos humanos caprichosos que para colmo piensan que están salvando el planeta por cambiar de leche en el cortado. Y nosotros, a marcha forzada con la cadena en el cuello y con la amenaza del palo en la palmera subiendo para arriba y para abajo como la pelda piroca, algunos se caen de los árboles y quedan tullíos para toda la vida. Por eso la gente no quiere subirse. Ellos. No quieren subirse ellos. Pero qué tal si los ricos, los compradores de materia prima a precio de robo, equilibraran un poquito la balanza dándole a nuestros abusadores unas maquinitas, hijos, que tiemblen y muevan las palmeras para que se caigan los cocos y así nos sustituyan. Pero prefieren callarse y hacerse los locos del coco. Bajarán solo, como si los cocos bajaran solo de los árboles y después los procesan, los envasan con una bonita etiqueta y a salvar el mundo de las perjudiciales vacas y las granjas agrícolas. ¿A quién beneficia esto? Spoiler. A mi especie ya te digo yo que no. Bueno, se despide de vosotros su chart, el macaco esclavo de Tailandia. Flipa, ¿eh? Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotu.